y las necesidades actuales que tenemos en el país. Bueno, quisiera que me permitan compartir la pantalla para que empezar la exposición. ¿Me confirman si es que se puede ver, por favor? Sí, mi estimado ingeniero. Listo, muchísimas gracias. Bueno, como les había comentado el ingeniero Juan Montenegro, esta charla es una introducción a la construcción en seco o el sistema constructivo Steel Framing. Antes que nada, quisiera presentar a Tugal. Tugal es una empresa del grupo industrial Graiman. Va 58 años en el mercado. Y nosotros nos especializamos en todo lo que es la fabricación de aceros conformados al frío. Y somos los pioneros del sistema constructivo en el Ecuador. Bien, con esa pequeña presentación, ya quiero pasar a materia. ¿Qué es el sistema Steel Framing? Bueno, como ya lo habíamos visto, es un sistema constructivo. ¿Cuál es la característica principal de este sistema? Es que usa perfiles de acero galvanizado de bajo espesor. Los espesores son menos de un milímetro y hasta dos, tres milímetros, dependiendo la necesidad. Estos perfiles se emplean para armar paneles y los paneles los revestimos de placas y de acabado. Este sistema se conoce como construcción en seco, Steel Framing, Light Steel Framing. Bueno, algunos nombres a nivel mundial, pero hace referencia a todo lo que es construcción seca. En la pantalla ustedes pueden apreciar en la parte derecha más o menos la estructura de este sistema. Es decir, tiene un esqueleto de acero que lo forman estos perfiles galvanizados de bajo espesor y sobre ellos se van ubicando los diferentes tipos de recubrimientos hasta llegar al resultado final. ¿Por qué vale la pena conocer sobre el sistema? ¿O por qué nos hemos interesado en esto? Bueno, este ha tenido un gran impulso a nivel mundial en los últimos años. ¿Esto se da por qué? Porque ya tenemos herramientas de más alta tecnología, tenemos software, ya pasamos de software CAD, ¿no es cierto? Tenemos ahora software BIM, que es parte de todo lo que es CAD, aparte de todo lo que es tres dimensiones. Yo puedo añadir propiedades de mis productos, propiedades de mis materiales a este software y así incluso calcular presupuestos, costos, hacer cálculos estructurales. Bueno, se puede meter una gran cantidad de cosas y ayuda mucho a lo que es la construcción. ¿Por qué? Porque obviamente todo lo que puede suceder en obra yo ya lo simulo de antemano y mitigo esos errores que pudieran aparecer. Entonces, es un sistema muy versátil que con la planificación adecuada puede ganar mucha ventaja sobre los sistemas que consideramos como tradicionales. En Latinoamérica existe una adopción importante del sistema, sobre todo en el cono sur. Chile es uno de los países que más está utilizando el sistema constructivo steel framing. Argentina de igual manera. De hecho, que en Argentina ya es considerado un sistema tradicional, ya está normado como un sistema tradicional. Uruguay también es uno de los países que no se queda atrás y está adoptando mucho el sistema. Como pueden ver, la mayoría de países del cono sur está adoptando este sistema y tienen una característica a todos estos países, incluidos nosotros. Estamos dentro del cinturón de fuego del Pacífico. Este sistema es sismo resistente y es muy adecuado para la ubicación que nosotros estamos como país. ¿Ya? En el Ecuador existe mayor apertura hacia nuevos sistemas constructivos. Ahora, las nuevas generaciones, y bueno, el propósito también de estas charlas es que ustedes conozcan que existe más sistemas constructivos. Ustedes pueden emplearlo y que quizá se acople muy bien al proyecto que ustedes están realizando o en un futuro quisieran realizar. Aparecen algunos proyectos importantes en el país. Tenemos edificios, tenemos casas, tenemos conjuntos residenciales 100% realizados con este sistema constructivo. Entonces, ya hay proyectos importantes en el país. No es que todavía estamos experimentando para ver cómo nos va, sino que ya es algo que tiene trayectoria y en los últimos años han tenido mucha acogida. ¿Ya? Un poco para que entiendan cómo está configurado el sistema, les voy a presentar el siguiente cuadro. Esta es prácticamente lo que vendría a ser la construcción en seco. Yo puedo dividirla en dos. Portante y no portante. Portante significa que, más de su propio peso, el peso de los revestimientos y todos los adicionales que yo quiero ubicar, esta estructura está diseñada para soportar cargas externas. Carga de un segundo piso, de un tercer piso, de muebles, de personas, cargas de viento. Entonces, tienen la resistencia suficiente para poder ser considerada portante. Eso puede ser paredes externas, entrepisos, fachadas, estructuras de cubierta, cualquier tipo de estructura con el perfil adecuado puede ser considerada como portante. Y no portante, son simplemente paredes que conocemos tradicionalmente como mampostería. Simplemente son paredes que soportan su propio peso y de los revestimientos que están soportando. Nada más que eso. Pueden ser paredes internas, el cielo falso, algún tipo de revestimiento interior y, bueno, son cosas que no tienen que soportar un peso adicional. Aquí podemos ver algunos ejemplos. En la parte de la izquierda, ustedes pueden ver todo lo que es una construcción tradicional, ¿no es cierto? Y se le agrega un cielo falso. Entonces tenemos una estructura adicional que no va a soportar más peso que el de las planchas de revestimiento y el peso propio de los perfiles. De igual manera, en la parte de la derecha se ve lo mismo. Ahora solo que es una pared. Esta pared, simplemente estoy creando una división en este ambiente. Entonces es una pared falsa que no tiene que soportar gran cantidad de cargas más que su peso propio. Si vamos por el otro lado, en cambio, tenemos estructuras ya un poco más rígidas, ¿no es cierto? Más resistentes que son aptas para poder cargar peso. Entonces, estas estructuras ya son portantes. Puedo hacerlo mixto como en el caso de edificios, una estructura principal de hormigón o una estructura principal de acero pesado y para alivianar peso, todo lo que vendría a ser paredes del sistema liviano o una estructura 100% en steel framing que también, dadas sus características portantes, no tengo ningún inconveniente en realizar. ¿Ya? Quiero mostrarles unas fotos del sistema en el mundo, no solo aquí en el Ecuador, sino cómo estamos a comparación del mundo. Esta es una vivienda mixta en Chile. Una de las ventajas del sistema que ya la vamos a ver es que se acopla mucho a los diferentes sistemas constructivos. Primera planta, como ustedes pueden ver, hormigón armado y ladrillo y la segunda planta, todo lo que vendría a ser sistema seco, sistema liviano. En Estados Unidos y Europa son, bueno, los lugares donde más se utiliza el sistema. De hecho, que aquí la mayoría de construcciones se lo realiza de esta manera. Este ejemplo es una vivienda para estudiantes en California. Son 76 mil metros cuadrados en cinco pisos, 100% con el sistema. Entonces, ustedes pueden ver en la imagen que solo se utilizan los perfiles de bajo espesor. Y son suficientes para soportar las cargas de toda la estructura. No necesito yo de una estructura adicional. Aquí podemos ver imágenes similares, hoteles. En este caso estamos en un hotel que están construyendo tres pisos. No solo en la parte residencial, sino también en aplicaciones industriales o comerciales podemos utilizar el sistema. Y en este caso estamos viendo galpones para la indulta. ¿Qué retos nos enfrentamos en la actualidad? Bien, el constructor, los principales retos que tenemos son las malas prácticas de diseño e instalación porque, obviamente, si un sistema es mal instalado, independientemente de qué tipo de sistema constructivo sea, no va a funcionar de la manera adecuada. nadie se va a echar la culpa, ¿no es cierto? Y nos van a decir el sistema es el que no funciona. Falta de mano de obra calificada, eso viene de la mano del primer reto porque, obviamente, si no tengo mano de obra calificada, puedo estar incurriendo en una mala instalación. desconocimiento técnico, no conozco qué norma rige en el sistema y malas referencias que un constructor quizá quiso experimentar, no tenía el conocimiento suficiente, no tenía la mano de obra suficiente y le fue mal. Entonces, ya es una mala referencia y siempre que escuche hablar del sistema, pues va a decir, no, no funciona. El reto que enfrenta, en cambio, el usuario es un apego al sistema tradicional. Nosotros, bueno, como personas siempre somos o tendemos a ser tradicionalistas, si es que algo nos funciona bien, nos quedamos con eso y como que paramos un poco el hecho de seguir innovando, seguir investigando o buscar otra alternativa si ya sabemos que algo nos funciona. Desconocimiento, de igual manera, muchas personas en el país al menos no han escuchado hablar sobre el sistema constructivo. No sé si algunos de ustedes ya conocían algo de este sistema, pero en la mayoría de charlas que hemos realizado, pues no hay mucho conocimiento aún sobre el sistema constructivo. Y se piensa equivocadamente que es de calidad inferior o que tendrá menor durabilidad, que es algo que es prefabricado, me van a dar una casa prefabricada de cartón o bueno, algunos esos son los retos que estamos enfrentando y estamos tratando de dar la vuelta. algo para poder vencer estos retos es este seminario y en este seminario pues lo que espero con ustedes es familiarizarlos con el sistema constructivo y qué ventajas tiene, como les dije, para que ustedes tengan una opción adicional al momento de hacer sus proyectos. Promover el uso inteligente del sistema, bien utilizado el sistema es un aliado bastante importante en construcción, les va a ayudar a reducir tiempos, costos y otras ventajas más que ya las vamos a revisar. Vamos a tratar de tener los conocimientos básicos para perder el miedo al sistema y pues que lo consideren ustedes también en su abanico de opciones y promover el aprendizaje orientado a las necesidades de la industria. Quiero hablar también un poco de cómo está trabajando la industria en el Ecuador actualmente para que ustedes pues estén interesados por esa rama también, algo que nos va a servir mucho y en el ámbito profesional. Bien, un poco de antecedentes. Este sistema como les había dicho en el mundo no es nuevo, no es algo que recientemente ha salido, de hecho ya tiene sus años, ya tiene casi 100 años y empezó con este sistema de madera que se llama Wood Framing o Balloon Framing. La idea del sistema es distribuir las cargas en pequeñas columnetas como se puede ver para evitar un sitio puntual de cargas como fuera una columna ¿no es cierto? En el sistema tradicional. Ya, esta es una carga que se va a distribuir a lo largo de todas las paredes que yo considere importantes, no solo en un punto, no solo en una columna. Ya, ¿por qué hubo este cambio de la madera al acero? Bueno, hubo algunas limitantes en el empleo de la madera, todo lo que es flamabilidad, obviamente la madera es inflamable, ¿no es cierto? Es susceptible a las plagas, termitas y cualquier otro tipo de plaga, humedad también, entonces la madera yo sí tengo que darle un tratamiento constante, un mantenimiento también constante, preventivo, para que no se deteriore. Y todo de estas limitantes llevó a la adopción del acero como sustituto. El acero tiene buenas propiedades mecánicas, buena resistencia, ¿no es cierto? Entonces, puede suplir a la madera, incluso puede ser más liviano y al menos en nuestro medio en el Ecuador, la madera sí tiene un costo bastante elevado, entonces el acero es el sustituto ideal para este tipo de sistemas. Las primeras viviendas desaparecieron en la feria de Chicago de 1933, como les digo, casi 100 años ya tiene el sistema y el sistema hizo su debut formal en 1946 con la normativa ISI. Entonces, la normativa ISI para conformar el frío es la normativa que rige el sistema donde yo puedo encontrar todos los cálculos para poder realizar mis proyectos con el sistema. ¿Ya? Bien, ya habíamos visto que empezó con madera, cambió al acero y bueno, utilizamos lo que es el acero formado en frío. ¿Qué es el acero formado en frío? Bueno, son elementos cuya manufactura se la realiza a temperatura ambiente, es decir, yo no necesito que tengan un precalentamiento para poder darles la forma, ¿no es cierto? de perfil. Por la forma que yo necesito. En este caso podemos ver diferentes tipos de ejemplos, perfiles tipo correa, ¿no es cierto? Perfiles tipo sigma, placas colaborantes para todo lo que es las lasas alivianadas. ¿Cómo se diferencian también de los elementos conformados al caliente? ¿O los elementos laminados? Pues, sí, los elementos conformados al caliente necesitan un precalentamiento para poder doblarlos, para poder manufacturarlos, ¿ya? Porque al ambiente son demasiado rígidos, ya sea por su espesor o por sus características, no les voy a poder dar la forma. Y de los elementos soldados, obviamente, porque los elementos soldados son piezas que mediante la suelda los transformo en una sola, en un solo sistema. Obviamente ya vendría que ser una sola pieza formada con diferentes retazos. ¿Qué características tiene el acero formado en frío? Bueno, primero, espesores bajos. Habíamos visto que el sistema es liviano, usa espesores bajos, algunos incluso de menos de un milímetro de espesor. El rango de espesores, según la normativa, va desde los 0.2 hasta los 6 milímetros de espesor. El espesor es constante en toda la sección. Todas las bobinas que viene en el material tienen este espesor constante. Ya habíamos visto que se fabrica a temperatura ambiente y puede tener varios tipos de recubrimiento. Puede tener zinc, puede tener alucin, un recubrimiento nuevo que se llama magnelis, que simplemente lo que hacen es garantizar y aumentar la vida útil del acero. Entonces, cada uno de estos revestimientos lo voy utilizando en diferentes ambientes, a diferentes situaciones a las que esté el acero expuesto. Ya, esa es la materia prima, la que ustedes pueden ver en pantalla que yo les comentaba, son rollos de acero galvanizados, se les conoce como bobinas. En nuestro caso, en el país, se compran bobinas de entre 0.4 y 2.5 milímetros de espesor y 2 tipos de acero, el acero grado 33, un ACT-M A33 y un ACT-M A50. Entonces, estos dos me van a dar las propiedades de resistencia que yo necesito para mis proyectos. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar este elemento, este material? Bien, primero, tiene una alta relación entre resistencia y peso, que quiere decir que es muy resistente y es de muy bajo peso. En una estructura, y ustedes conocerán, ¿no es cierto?, como ingenieros civiles, mientras yo más pueda aligerar el peso, más ventajas voy a tener. Puede ser, no sé, me invento, la cimentación puede ser mucho menor, porque obviamente la carga muerta es mucho menor, puedo hacer más pisos de los que tenía previsto con la misma cimentación, puedo ahorrar en estructura y puedo optimizar mis cálculos. Al final, lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que nosotros no tenemos que diseñar estructuras para soportar peso, es decir, carga muerta, soportar ladrillos, soportar bloque, y no tenemos que diseñarla para soportar a personas. Lo que nos interesa es la vida de la persona. Entonces, es una buena opción si es que yo tengo menos cargas muertas a las que tengo que preocuparme y simplemente me enfoco en todo lo que es las personas, ¿no es cierto?, la carga vida. ¿Ya? Mayor facilidad de manipulación y montaje de los elementos, obviamente, como son más livianos, yo no necesito maquinaria pesada para poder hacer el montaje, la instalación, el ensamblaje, simplemente con personas sin ningún tipo de maquinaria pesada, se puede realizar esto y tengo una versatilidad en las formas de la sección transversal que yo puedo fabricar. Esto me ayuda a diferentes tipos de proyectos poder llegar a los requerimientos de estructural, ¿no es cierto? Si tengo un proyecto de gran luz, pues uso algún tipo de forma de sección que se acople muy bien a la luz que yo quiero suplir. ¿Qué ventajas también tenemos? Es de fácil fabricación, obviamente, al ser conformado a temperatura ambiente, yo no necesito, como les había dicho, del precalentamiento y eso me ayuda de cierta forma a ahorrar energía y cuando yo ahorro energía, estoy incluso ayudando a detener un poco la emisión de gases de carbono o el CO2 equivalente que conocemos, ¿no es cierto? Entonces, también me ayuda la sostenibilidad. La calidad es consistente porque obviamente es una máquina CNC la que realiza este tipo de perfiles generalmente. Eso me ayuda también a la tolerancia dimensional porque va a ser más exacta, ¿no es cierto? Va a ser mucho más precisa. No voy a tener unas tolerancias tan grandes como en otros materiales. y podemos implementarlo fácilmente a la producción en masa. Yo puedo hacer viviendas en serie y es una de las ventajas que tiene el sistema. ¿Cuál es este proceso? Este proceso quiero comentarles ¿por qué? Porque es la tendencia en el mercado, en el país y a nivel mundial. A nivel mundial tenemos ya nuevas herramientas tecnológicas que me ayudan a trabajar de esta manera. cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de negociación yo ya puedo plasmarla antes de realizarla, ¿no es cierto? Un modelo muy exacto casi igual al de la realidad de manera virtual. Entonces yo creo que no sé mi tipo de proyecto una casa o un departamento o un edificio en ese me doy cuenta de las implicaciones que resulta hacer este proyecto, qué cosas pueden salir bien, qué cosas pueden salir mal y qué cosas no lo había considerado porque es algo muy similar a la instalación que voy a tener en sitio y con todo eso yo ya tengo una planificación adecuada para evitar que ocurran estos errores en obra. Esto también me ayuda bueno, las herramientas a digitalizar mis planos para hacer una gran cantidad de planos en un tiempo muy corto y me ayuda a eficientar en lo cierto mi proyecto. De igual manera habíamos visto que específicamente para el sistema constructivo esto yo puedo plasmar en una máquina CNC entonces toda esta información el software mismo me puede convertir a un formato compatible con las diferentes máquinas CNC que existen en el mercado y finalmente se realiza la impresión del proyecto es decir con todo esto yo puedo imprimir una CAS así literalmente puedo imprimir exactamente los perfiles que yo quiero para mi CAS por más que sean mil medidas diferentes lo puedo hacer de esta manera gracias a las herramientas tecnológicas y a la manufactura digital esa es la tendencia que estamos teniendo actualmente a nivel mundial ya ¿qué consideraciones yo debo tener? obviamente no todo es bonito siempre hay algo o alguna limitante en cualquier tipo de sistema que yo esté trabajando en este caso al ser de pared delgada los perfiles les había dicho que algunos son menos de un milímetro de espesor debemos tener cuidados en los modos de file asociados a inestabilidades locales ¿qué quiere decir? que es mucho más fácil que mi perfil falle por algún pandeo localizado ¿no es cierto? que por la resistencia misma del material entonces tengo que estar muy pendiente de eso en el cálculo para evitar que esto suceda y bueno actualmente ya tenemos códigos y normas que permiten diseñar de manera segura con el acero conformado en free entonces no tienen mucho que preocuparse simplemente podemos seguir la normativa para poder diseñarlo de una manera adecuada ¿ya? vamos a ver muy rápido todo esto como les había dicho al inicio todo lo que es importante puede ser entre piso paredes piso contrapiso cubiertas o techos ¿sí? el sistema en sí se forma de todos estos elementos que ustedes pueden ver en la pantalla si bien el acero es el núcleo es el centro ¿no es cierto? es el esqueleto es lo que va a soportar todas las cargas para ser considerado un sistema necesita de los complementarios en este caso revestimientos externo e interno aislamiento para evitar el paso de ruido y tener un confort más adecuado en relación a lo térmico obviamente los acabados para yo poder tener mi producto final y bueno en general estos serían los elementos que yo voy a utilizar aquí se puede ver un poco de lo que les estaba comentando todo lo que es perfilería puede ser portante o no portante depende de lo que yo quiera realizar obviamente el estructural es un poco más caro pero me permite soportar cargas entonces puedo poner todo lo que necesito estructural y todo lo que es no portante o no estructural alguna división en alguna pared no portante para optimizar esto va a ir con revestimientos va a ir con aislamientos y todo en conjunto forma el sistema constructivo de todos los perfiles que habíamos visto son los conformados en frío los dos más importantes que vamos a utilizar son el stut y el track estos dos elementos van a unirse entre sí para formar los diferentes paneles todos los que vimos entre pisos cubiertas paredes fechas todo se va a formar con estos dos tipos de perfiles y generalmente como se puede ver en la pantalla todos los stuts son los verticales y los tracks son los horizontales entonces los que van a ser los encargados de soportar las cargas son todos los stuts ¿sí? el perfil el más resistente debe ser el stuts aquí pueden ver unas dos imágenes de lo que ya les había comentado todo lo que es estructuras portantes que son capaces de soportar su propio peso y un peso adicional y las no portantes que simplemente se utilizan para divisiones ¿qué especificaciones deben tener los perfiles? todos los perfiles estructurales deben tener un espesor superior a 0.89 milímetros y un recubrimiento de zinc de al menos 275 gramos por metro cuadrado esto los convierte en perfiles portantes obviamente con el espesor adecuado para tener la resistencia adecuada y el recubrimiento de zinc para evitar que en un ambiente muy hostil un ambiente salino se empiece a degradar el acero esto el recubrimiento ya se encarga cuando yo tengo un perfil no estructural obviamente no necesito prestaciones muy grandes entonces yo puedo tener un espesor de 0.45 0.40 o un poquito menos como habíamos visto al inicio y el recubrimiento de zinc de 120 gramos por metro cuadrado es suficiente para estos perfiles aquí podemos ver una pequeña tabla de generalmente como están según la normativa los perfiles más adecuados para la construcción me parece que nos quedamos hasta aquí listo bueno les había comentado un poco del tipo de los perfiles que nosotros manejamos y que todas estas limitantes todas esas designaciones y todos estos requerimientos los tenemos nosotros ya en la normativa ecuatoriana la INEM 2526 entonces aquí tenemos los dos tipos de perfiles el PGC que vendría a ser el TRAC y el PGG que vendría a ser el STUD que lo habíamos visto en diapositivas pasadas estos dos tipos de perfiles y la denominación adecuada pues ustedes lo pueden encontrar en esta normativa de igual manera a nivel internacional esos perfiles tienen ya una denominación estandarizada en todos los países es por eso que nosotros también debemos conocerlo esta es la designación de la SSMA que es la asociación de manufactureros de los perfiles de acero ya tiene el alma del perfil en pulgadas por 100 qué tipo de perfil si es de ese es STUD si este es TRAC el ancho del ala y el espesor ya esos cuatro datos son los importantes que ustedes necesitan conocer para el tema de los perfiles a nivel mundial ¿ya? ¿cómo nosotros realizamos un diseño adecuado del sistema? bueno nos vamos a emplear la respectiva combinación de cargas ¿no es cierto? según la norma y vamos con dos tipos de análisis por resistencia y por flexión por resistencia obviamente por las propiedades del acero y por flexión porque les había comentado que debido al espesor de los perfiles esos son mucho más susceptibles a que fallen por algún tipo de pandeo local que por la resistencia misma del perfil esto al final nos va a dar una distancia de modulación a cuál es la separación máxima que yo puedo ubicar mis perfiles de STUD para soportar las cargas que necesite mi estructura ¿ya? esta modulación típica va a ser un sumúltiplo de 1.22 por 2.44 por una razón todas las placas de revestimiento están estandarizadas en esta medida entonces para yo optimizar el uso de material y no tener que añadir un STUD más solo para unir dos placas entre sí lo utilizo con un sumúltiplo de estas y justo donde termine una placa yo sé que voy a tener un perfil con eso estoy asegurándome que optimice tanto el peso de mi estructura el tiempo de armado y que tenga siempre un apoyo para que la placa no sufra ningún tipo de fisura que es uno de los temores más grandes en el sistema la transmisión de cargas es bastante importante obviamente como cualquier tipo de estructura lo mejor es que las cargas bueno mejor dicho que las almas de todo lo que venía a ser los perfiles estén alineados para que la carga se transmita linealmente y pueda irse directo hacia la cimentación si no puedo yo por alguna razón realizar este tipo de alineación tengo algunas otras opciones poner un dintel para distribuir las cargas de diferentes puntos algunas encarecen mi obra algunas me ayudan para diferentes tipos de proyectos pero bueno lo principal es que las cargas se puedan transmitir de manera lineal obviamente en una apertura yo no voy a poder transmitir de manera lineal entonces utilizo algún elemento adicional como en este caso una viga tubo que se denomina conformada por los mismos perfiles pero formando una sección compuesta esto lo que me va a ayudar es a distribuir donde hubo esta ruptura donde hubo esta apertura como se puede ver en las imágenes y las cargas pueden distribuirse en los perfiles que están más cerca obviamente tengo que hacer un refuerzo adicional en estos perfiles ya que están soportando más carga que la que debería todo esto son detalles arquitectónicos detalles constructivos encuentros entre paneles para saber cómo yo realizar una correcta ubicación de mis paredes cuántos perfiles yo tengo que utilizar qué secciones yo puedo utilizar para armar los diferentes tipos de encuentros todo esto se encuentra en la normativa entonces todas esas imágenes incluso que ustedes pueden ver ahí las pueden encontrar en la normativa los anclajes que yo voy a necesitar para ya anclar mi estructura a la cimentación entonces el más común es del HTT14 es un anclaje que por sus siglos en inglés es High Tension Tide anclaje para altas tensiones ¿no es cierto? que me ayuda a mantener mi estructura anclada obviamente a la cimentación ¿ya? algunos detalles constructivos todo lo que vendría a ser rigidización horizontal el sistema funciona muy bien con cargas ¿no es cierto? verticales con pesos pero tengo yo que tener algún tipo de rigidización adicional para todo lo que es una carga lateral cuando viene un sismo cuando yo tengo carga de viento esto no es cierto como los STUD habíamos dicho que están ubicados de manera vertical obviamente necesitan algo adicional para que les ayude a liberar estas cargas laterales todo lo que es entre pisos entre pisos de igual manera se arman como si fueran una pared con los mismos de STUDY TRACK simplemente que estos van en posición horizontal ¿ya? la luz bueno mejor dicho la modulación va a depender de la luz ¿ya? si yo tengo obviamente luces más amplias la modulación va a ser mucho más corta para poder soportar esa carga diferentes tipos de rigidizadores todos estos detalles como les comento los puede encontrar en la normativa de acuerdo a los requerimientos de acuerdo a los esfuerzos a los que estén sometidos mis perfiles tengo estos elementos al igual que en todo el sistema lo principal que siempre va a primar y eso es algo que deben aprender es que las cargas deben transmitirse de manera lineal es decir yo tengo que tener todos mis elementos alineados esto incluye planta baja ¿no es cierto? el entrepiso que acabamos de ver planta alta que al fin es una pared y las serchas de cubierta si yo tengo una cubierta que voy a hacer con el sistema también necesito que esté alineado aquí se pueden ver diferentes configuraciones de sercha esa es una de las ventajas también que nosotros tenemos que yo con los diferentes perfiles con los de study track puedo formar diferentes tipos de armaduras entonces puedo dar diferentes tipos de caídas y tengo bastante versatilidad en el tema arquitectónico puede ser dos aguas tres aguas puede ser una multiaguas como se puede ver en la imagen de la derecha ¿no es cierto? y eso ya depende del diseño y de bueno lo que quiera lograr el cliente ya un punto importante también un complementario del sistema vendrían a ser los aislantes los aislantes son elementos que se colocan entre los huecos que dejan los perfiles porque todos no es cierto todas las estructuras que habíamos visto siempre van a tener un hueco dentro de los perfiles esto se llena con diferentes tipos de aislantes para ayudar a limitar lo que es el paso de ruido y el paso del calor o el frío ¿sí? entonces todo el confort termoacústico va ligado a los aislantes y este también tenemos varios tipos aquí podemos ver algunos esto es lo que es EPS es como flex de alta densidad esto que es poliuretano los más comunes que se encuentran en el mercado lana de vidrio lana de roca también me sirven para aislar y con eso bueno vamos a las ventajas del sistema tenemos ventajas para el constructor y ventajas para el usuario ¿qué ventajas son las más importantes para el constructor? flexibilidad de diseño instalación eficiente rapidez de ejecución desperdicio mínimo limpieza de obra calidad y consistencia obviamente es algo que hay que nombrar y que está normado nacional e internacionalmente ¿ya? por ejemplo versatilidad arquitectónica ya habíamos visto un poco de esto los perfiles pueden formar diferentes tipos de configuraciones pueden formar secciones compuestas entre sí pueden formar diferentes tipos de armaduras diferentes tipos de serchas los paneles también de pared pueden tener diferentes formas entonces yo tengo bastante versatilidad aparte de que al no tener columnas no es una limitante para yo poder realizar mis diseños pueden ser diseños mucho más novedosos obviamente que cumplan pero sin la limitante que yo necesito ubicar las columnas que muchas veces en bastantes proyectos siempre hay alguna que me gustaría eliminar especialmente a todos los arquitectos que no les gusta trabajar con columnas algo muy simétrico ¿no es cierto? una de las ventajas también es el desperdicio mínimo la mayoría de materiales llegan ahora listos para instalar de hecho les había dicho que el acero puede ser incluso si es correctamente planificado impreso a la medida entonces yo imprimo la casa a la medida y el desperdicio que voy a tener en ese material es cero no voy a necesitar nada adicional ni voy a tener nada que me sobre porque lo imprimí justo lo que yo necesito ¿sí? estos paneles pueden prepararse dentro de un taller o yo puedo prepararlos en obra es otra de las ventajas importantes porque si yo estoy en un lugar que hay mucha inclemencia del tiempo hay mucha lluvia no se puede trabajar de manera adecuada lo que hago es armar en un taller bajo techo y eso lo transporto a obra como es bastante liviano el transporte tampoco es un problema para este tipo de estructuras puedo armar paneles puedo armar paneles con revestimiento puedo llegar hasta lo que yo necesite en otros países a esto se le conoce como construcción modular y construcción modular no significa que yo hago cuadrados 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 y simplemente es un módulo no no es así un módulo es un elemento que yo lo fabrico en otro sitio y lo instalo después en el sitio que necesito para mi proyecto puede ser cualquier cosa puede ser un baño completo con todo lo que es instalaciones hidrosanitarias si yo sé ya con una planificación de antemano donde van pues simplemente armo todo eso en un taller llevo todo ese módulo y lo deposito en la obra y obviamente por la planificación me debe coincidir exactamente donde yo dejé ubicadas todas las tuberías eso es construcción modular y eso es a lo que apuntamos en un futuro ya esto sigue siendo la ventaja de desperdicio mínimo la mayoría de materiales llegan a medida como les había comentado la cuantificación es mucho más exacta y yo tengo un mejor control de materiales esto es un punto muy clave para el uso del sistema y les pongo un ejemplo si yo tengo un maestro que está realizando una no sé pongamos que va a realizar hormigón armado y está haciendo la mezcla entonces él pone cemento él pone agua él pone arena un día y con esa mezcla hace algún tipo de estructura la cimentación las columnas no es cierto figas lo que sea que vaya a realizar al siguiente día hace la misma mezcla y sigue con su trabajo como yo puedo asegurar que utilizó las mismas cantidades los dos días para las diferentes mezclas es muy difícil de poder controlar mientras que estos materiales al ya ser producidos al ya ser industrializados llegan exactamente exactamente lo que yo necesito y todos llegan con propiedades similares por no decir igual porque cumplen fichas técnicas cumplen controles de calidad entonces yo sé que todos los materiales van a tener las mismas prestaciones ¿ya? y eso es otra ventaja que tenemos todo lo que es calidad y consistencia ¿no es cierto? la calidad es por procesos industrializados y porque tengo menos variables en el control de los instaladores ahora para el usuario el usuario lo que quiere es habitar la casa entonces ¿qué le interesa a él? la sismo resistencia la durabilidad confort térmico confort acústico el mantenimiento que se le pueda dar a la vivienda obviamente también la calidad y consistencia y los acabados sismo resistencia como es un sistema que tiene menos masa que el sistema tradicional obviamente las fuerzas de sismo lo van a afectar de menor manera de igual manera la distribución de cargas que tiene hace que las cargas se distribuyan de mucho mejor manera por lo que lo vuelve un sistema sismo resistente ¿sí? de igual manera tengo yo adicionales refuerzos para ayudar al tema de las cargas lateral cuando ocurre ese tipo de eventos ¿ya? bueno les voy a mostrar un pequeño video ingeniero cinco minutos disculpe listo de una maqueta sísmica que tenemos nosotros acá en Guayaquil en la avenida Juan Tancamarengo si es que algún rato nos ponemos de acuerdo para poder realizar una visita y que ustedes puedan ver el sistema constructivo ¿cómo funciona de acuerdo al tema sísmico? esta está instalada acá como les comento en Guayaquil y pueden verla cuando ustedes estén por acá ¿ya? durabilidad también es un tema bastante importante al estar protegidos los perfiles por SYNC tengo una larga vida e integridad estructural el SYNC no se va a acabar de hecho tenemos estudios que avalan que cuando se pierda todo el recubrimiento de SYNC deben pasar al menos 150 años para que se empiece a corroer el perfil y pierda su capacidad estructural entonces no hay ningún inconveniente en la durabilidad y los acabados también yo tengo varios tipos de acabados tanto externos como internos eso ya es la decisión del cliente es la decisión del usuario final puede poner lo que él considera adecuado que el sistema se va a adaptar perfectamente a esto ¿ya? tenemos las normas que les había dicho tenemos la normativa NET todo lo que es la familia de normas las ISI todo lo que es normativa INEN ACTM o manuales en español de la ALA 0 estos son los primeros manuales que ingresaron al cono sur en la norma ecuatoriana de la construcción tengo que ya lo mencionan ¿no es cierto? entonces no es algo como les digo que no conocemos o que nos estamos inventando sino que ya considera al sistema steel framing como un sistema de construcción obviamente un sistema no tradicional de construcción pero ya está ingresado en la normativa ecuatoriana de la construcción ya habíamos visto el de la normativa INEN 2526 que es todo lo que norma los perfiles todo lo que son las dimensiones las tolerancias que materia prima yo voy a utilizar como debo hacer el conformado cuáles son las dimensiones adecuadas y bueno todos esos aspectos ya están dentro de la INEN 2526 y los más importantes las normativas ISI les había comentado desde aquí nació el tema del acero conformado al frío entonces estas son las madres de las normas todas las normas siempre van a ser referencia a la ISI ya sea aquí la NEC ya sea los manuales de la ILIAFA ya sea las IRAM de Argentina o cualquier norma que tenga alguna referencia al steel framing va siempre a ir a la normativa ISI y ahí tienen una gran cantidad de normas que tienen diferentes tipos de especificaciones una de las más utilizadas y que utilizamos nosotros es la S230 que ustedes pueden ver por aquí que es el método para diseño de vivienda entonces ahí me da las limitantes las aplicaciones la cantidad de pisos que puedo hacer viviendas unifamiliares multifamiliares que es algo que estamos implementando mucho en el país y obviamente algunos otros proyectos ya van a necesitar algún diseño estructural adicional algún diseño sísmico y podemos utilizar la mayoría de las normas ISI bien en honor al tiempo esto es lo que yo quería compartirles para el tema de una introducción a lo que es el sistema constructivo y el framing espero que les haya dejado algún bichito alguna chispita y que ustedes quieran conocer más acerca de este nuevo método de construcción que está implementándose en el país y cómo está la industria de la construcción actualmente también tanto en el país y a nivel internacional no sé si tienen alguna pregunta de la construcción